Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo vídeo Muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla Y hoy os presento, bueno en este vídeo, las primeras impresiones de Halo Wars 2 Y es que hoy ha sido el primer día de la Madrid Gaming Experience Todavía están allí, creo que hasta las 10 de la noche Estamos aquí en el hotel, son las 9 y 5 ahora mismo Y gracias a Microsoft y a Xbox España pues hemos tenido la oportunidad de probar por primera vez en nuestro país Halo Wars 2 Y la verdad es que me ha encantado, hemos estado en un evento privado donde hemos podido disfrutar de este juego y de Gears of War 4 Y hemos hecho el sorteo y me ha tocado una cosa que ya os enseñaré Os enseñaré en un vídeo, un vídeo unboxing que quiero hacer porque tiene que estar chulísimo lo que quiero mostrar Y dicho esto, apoyar a muerte con vuestro like porque esta noche se viene el vídeo blog número 2 de todo lo que hemos visto en la feria Y os recomiendo darle fuerte porque esta noche se viene muy 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 guapo el vídeo, el vídeo blog Con todo lo que hay en la feria y algunas cositas especiales Dicho esto, ¿qué es lo que he podido probar de Halo Wars 2? Pues no he podido probar todo el juego completo sino el nuevo modo que se viene con el juego que se llama Blitz Es un juego en el que pues bueno no hay bases, es un poco un ritmo diferente porque el propio ritmo del juego lo marcan unas cartas Las cartas que tenemos de un mazo, bueno nos presentan 4 de un mazo aproximadamente creo que son de 12 si no me equivoco De las cuales 4 están en nuestra mano al usarlas desde el principio Usar alguna de esas cartas implica poner unidades en el campo de batalla básicamente, según lo que pongas Si una tropilla de 4 o el vehículo o una nave espectacular que a mi me ha hecho ganar media partida Sinceramente y está genial, está genial La verdad es que, ¿qué puedo decir de este modo de juego? Pues que la primera impresión es que me lo he pasado genial jugándolo Y sobre todo me ha llamado muchísimo la atención que cada vez que usas una carta gastas energía Que hay que conseguir de distintos puntos del mapa O sea que tienes que ir moviendo tu ejército bastante rápido para poder coger esta energía Hay que decir que cada carta tiene unos valores y unas unidades La verdad es que según esto tienes que ir jugando con ellas Y la verdad es que hacen las partidas muy espectaculares, muy atrevidas Y sinceramente tiene que ser un vicio que te caldas Los otros modos de juego no los he podido probar Pero este modo de juego Blitz me ha encantado Me ha gustado muchísimo y es un juego que yo no pensaba jugar este tipo de juegos en consola Y sinceramente se manejaba muy bien con los controles cuando te acostumbras Pues son geniales, ¿no? Y este nuevo modo de juego llamado Blitz de las cartas Pues me ha gustado y me ha gustado muchísimo, ¿no? Yo no puedo decir lo contrario Así que si sois amantes del universo Halo Pues este juego es imprescindible total Porque tiene unos gráficos churísimos Y va muy fluido Que por ahí un compañero me ha dicho que la beta del juego que ha tenido acceso Pues no le iba muy bien Pero en esta versión que hemos podido probar en la Madrid Gaming Experience Pues va, funciona realmente muy bien Y poco más, agradecer a Microsoft esta oportunidad Ya sabéis que estas oportunidades de poder probar y poder traeros este tipo de vídeos Pues es gracias a vosotros, a vuestro apoyo y a vuestros likes Así que manita arriba, dadle fuerte Y esta noche tendréis un videoblog que va a ser muy chulo Así que un besito a todos Y hasta la próxima Chau, chau, chau